Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video super, super interesante sobre el nuevo proyecto al que me acabo de meter. Así es, como pueden ver en sus pantallas, estamos ya dentro del proyecto de Axie Infinity. Y el día de hoy les voy a hablar un poquito de lo que acabo de fichar, lo que tengo y cómo más o menos es el estilo de juego de este tipo de equipo, para que ustedes lo vayan viendo y entendiendo un poco, ¿vale? Creo que la mayoría que ya está involucrado más o menos en este juego ya sabe de qué va mi equipo, ya sabe más o menos cómo funciona y también sabe los beneficios, los counters y demás que debe tener este equipo, ¿no? Les estoy mostrando este equipo porque, bueno, primero que nada es un equipo bastante, bastante top, muy bueno. Y aparte de esto, quiero contarles que gracias a este equipo estoy jugando bastante, bastante bien y subiendo muchísimo de copas. Ahora, es algo que va de acuerdo a las posibilidades de cada quien, ya que no son monitos como quien diría gratis. Se les dice Axies para aquellos que no conozcan de esto y los que conocen, pues bueno, ya sabrán de este mundo. ¿Qué voy a traerles al canal? Bueno, van a estar viendo, aparte de este tipo de contenido que es sobre mi equipo, van a estar viendo también contenido sobre los ProPlayers. Voy a estarles trayendo partidas de los ProPlayers, los mejores equipos de los ProPlayers, a lo mejor algún Axie barato que usan los ProPlayers y demás, que podría darle a lo mejor un boom al equipo de ustedes. Y también les voy a estar especificando, contando las estrategias que están manejando los ProPlayers y demás. Obviamente analizando sus partidas y compartiéndoles por acá para todos ustedes de qué van sus estrategias, cómo funcionan y demás cosas. Así que sin más, vamos a pasar en materia y primero vamos a comenzar con mi equipo. Obviamente lo de los ProPlayers y demás van a ser en otros videos. Vamos con mi equipo, ¿no? ¿Qué trae mi equipo? Bueno, trae un planta, trae un pez y trae un Terminator 2, ¿vale? ¿Qué contiene cada uno? Bueno, esta es una sinergia súper importante y quiero agradecerle muchísimo a mi amigo Luki, que fue quien me ayudó para establecer este equipo. Les voy a mostrar mis Axies, ¿vale? Para que lo vean, aquí están. Estos son mis Axies. Si se dan cuenta, cambié a uno al final, que fue este. Este, si se dan cuenta, lo tengo a nivel 1. Estos los tengo a nivel 4. ¿Por qué a nivel 4? Bueno, yo paso la aventura de nivel 5 sin ningún problema y con esto ya doy por hecho prácticamente que al lograr pasar la aventura con nivel 5, yo ya puedo con 25 partidas obtener mis 50 de SLP diarios. Entonces no me preocupo por mucho más nivel y uso mis 20 de energía en el PVP, ¿vale? Que es donde me pagan muchísimo más este SLP. Y ahorita les voy a enseñar algunas partidas, ¿vale? Pero primero que nada, mis Axies, ¿vale? Como pueden ver en sus pantallas, bueno, tenemos por acá a un Axie que tristemente no me gusta que tenga un hashtag tan abajo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ataque al final y con un hashtag tan bajo normalmente atacamos quintos. Entonces voy a intentar buscar un Axie igual a este, pero a lo mejor con una cifra de 5 millones en lugar de 2 millones, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta lo tenemos aquí con un Jam, lo tenemos con un Cactus, lo tenemos con un Pumpkin, y lo tenemos aquí con el Sirius. La verdad es que no está nada mal, a mí me encanta, me encanta, me encanta mi planta. ¿Qué le mejoraría? Probablemente cuando cambie el pez que ahorita van a ver, mejoraría mi planta. En lugar de que tenga Cactus, le pondría un Leaf para que tenga Veneno que ya tiene el Jam, pero que tenga parte de la generación de energía y el apartado extra de hacer la vinculación de las cartas Bug para poder realizar este tipo de cosas, ¿vale? Siguiente, nuestra queridísima o nuestro queridísimo pez, que es un pez bastante, bastante bueno y principalmente lo que necesito de este pez es la generación de energía, por ende trae Nemo, ¿no? Si se dan cuenta aquí está el Nemo. Lo puse con las otras cartas que vienen de cajón como siempre con el Nemo, que son el Swift Escape, Risky y Star Shuriken, que bueno, se llaman para los que lo busquen como tal dentro de Axie Zone, Goldfish, Risky y Shawl Star, ¿vale? Aparte del Nemo. El Nemo tiene que ser un sí o sí, no puedes cambiar este tipo de generación de energía. ¿Por qué razón? Porque si no generas energía, te quedas sin energía para el siguiente que les voy a mostrar, que es fundamental tener energía para principalmente el ataque de este y también del siguiente, ¿vale? Aquí como lo pueden ver es un prácticamente pez puro, 45 de energía, 57 de velocidad y demás, ¿vale? Y finalizamos con nuestro Terminator 2, que es el héroe y el que me ha hecho ganar muchísimo. Ahorita les voy a enseñar más o menos cuánto he ganado con él, no en efectivo porque no he cobrado nada prácticamente, empecé hace 5 días, pero les voy a mostrar también cuánto he ganado en cuanto a subida de trofeos, ¿vale? Para que ustedes entiendan más o menos en qué nivel mínimo puedes entrar siendo alguien muy nuevo y alguien que va aprendiendo las mecánicas. Ojo que yo tengo de coach a Lucky y Lucky es alguien que sabe mucho de este apartado, entonces por ende yo ya tengo mucho, mucho más ventaja que a lo mejor algunas personas que no saben claves importantes con este tipo de Axie, que a veces es difícil de usar, no cualquiera puede usarlo y dicen que están muy, muy top, ¿no? Lo comparamos siendo la mejor oportunidad en un 46 de Speed con 51 de Salud. Tiene el apartado de doble ojo, perdón, de doble carta pez, por ende tiene esa velocidad que está bastante, bastante bien. Y aparte de esto, tenemos en el apartado el Snail Shell, que es buenísimo, obviamente, estuneamos y demás. Tenemos el Tiny Turtle, que nos ayuda a estunear también, con lo cual este es buenísimo para tirar al final. Tenemos nuestro Lagging, que es el que nos aplica el debuff para que entre nuestro Tourney o Allergic, como lo conozcan ustedes, detrás del Mystic y hagamos muchísimo más daño. Si se dan cuenta, tenemos 105, pero tenemos más 130% después de lo acontecido, ¿vale? O sea, después del Mystic. Vamos a dejar esto de lado y vamos a pasar a alguna partida que yo ya haya jugado. ¿Por qué no voy a jugar? Bueno, no tengo energías y tampoco estoy en mente para estar jugando aquí en vivo y a todo color. Así que vamos a pasar a alguna partida que yo ya haya jugado y de esta manera ustedes se van a dar cuenta más o menos cómo funcionan estos monitos, ¿vale? Estos son todos de aventura, que si se dan cuenta es lo que les estaba comentando. Estuve jugando aventura. Ahora, ¿por qué tengo derrotas? Pues porque este Axis es nivel 1. Sufro muchísimo con los Axis a nivel 1, pero bueno, tampoco me preocupa tener algunas derrotas, ¿vale? Vámonos al apartado PvP, que es lo que nos interesa y es donde no perdemos prácticamente, vean. No perdemos prácticamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos alguna derrota, claro está, pero vean, casi no se pierde en PvP. Entonces, es lo que quiero mostrarles y les voy a enseñar alguna sencillita para que ustedes se den cuenta más o menos cómo funciona. Les voy a enseñar más o menos con este, que es más o menos mi equipo. No es igual, es muy parecido. Pero me tira al final del cable, ¿por qué? Pues porque mi Reptil es evidentemente mejor. El de él es Reptil, el mío es Dusk, ¿no? Entonces, quiero que vean esto para que se den cuenta. Por cierto, estoy en la familia CryptoTravel. Vamos a ver cómo nos va de cara a lo que viene dentro del juego y cómo van los nerfeos, ¿no? Como se dan cuenta, lo que siempre hago es comenzar con un jam si lo tengo disponible. ¿Por qué? Porque la gente luego ataca muy ofensiva. Cuando intento tirarme el jam, la primera ronda lo que hago es que si no me ataco ofensivo, yo sí lo dejo envenenado. Con lo cual, para mí es ganar, ganar. No tengo pérdidas con eso. Entonces, eso me ayuda muchísimo. Después de eso, siempre le meto ataque al tanque. ¿Por qué? Porque el tanque es lo más difícil de matar, principalmente con mi composición. ¿Cuál es la desventaja de mi composición? Mi carta planta no es muy agresiva. Solamente con cactus puede ser muy agresiva. Y, tristemente, el cactus que tiene mi planta, normalmente por el ID que les di, siempre aparece de segundo. Con lo cual, le hago menos daño del que debería. Ahora, tengo una ventaja yo siempre, en que mi pez, como es un ID muy bajo, es ID de un millón, siempre ataca primero que los peces rivales, hagan lo que hagan. Obviamente, si se meten el goldfish, van a atacar antes. Pero si se dan cuenta, vean, la partida es bien tranquila, bien sencilla. Y el rival está teniendo una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, sencillísimo. La desventaja que tuvo el rival siempre es que yo le metí el llama al inicio y le maté sí o sí al tanque antes. Él aquí me va a matar sin ningún problema. Pero, ¿qué hice yo antes de morir? Genera energía. Y esa ventaja de poder atacar yo antes es lo que me da el plus para poder matar yo a su pez. Si se dan cuenta, ahora él solo le queda su reptil. Y con su reptil tendría que controlar a mi termi y no lo va a poder lograr. ¿Por qué no va a poder lograr controlar a mi termi? Bien sencillo. Porque mi termi tiene la ventaja de que stunea y aparte con el chump vuelve a stunear. Vean esto. Está stuneado, ¿vale? Aquí se va a quitar el stun. Me va a quitar el escudo y se va a volver a stunear. Entonces, esa es la ventaja que yo tengo sobre los rivales. Vean, ahí se vuelve a stunear el rival. Esto me ayuda muchísimo a mí. ¿Por qué? Porque falla uno de sus ataques siempre. Entonces, cuando yo uso el caracolito, a mí siempre me va a dar esto un plus. ¿Vale? Siempre, siempre me va a dar esto un plus. Y si se dan cuenta, vean. Bueno, le mete un crítico ya de pérdida finalizada. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es el ciclo de cartas que tiene mi termi. Y como siempre tiene 46 speed, si se dan cuenta, voy a atacar antes. Entonces, siempre el atacar antes con tu termi es esencial. Si ustedes se van a comprar un termi y tienen la oportunidad de buscar un termi dusk de 46 de velocidad, háganlo. Porque le ganas a los pájaros, perdón, le ganas a los peces cuando les metes un debuff. Que el debuff es el lagging principalmente. Y aparte de ganarle a los peces con el debuff, le ganas a todas las bestias. O sea, si tú te enfrentas a una bestia, vas a atacar antes que la bestia con tu termi. ¿Qué quiere decir esto? Si tu rival trae una bestia y tú tienes tu pez que es más rápido que la bestia. Pero aparte del pez, tú tienes el termi que va también antes que la bestia. Vas a atacar con dos cartas a la bestia y el rival le va a costar muchísimo hacerte daño con su bestia. Porque tiene dos cartas antes que son más rápidas que él. Lo que implicaría que se tiene que morir antes de incluso pegarle a tu segundo monito. Les voy a enseñar una partida contra una bestia. Para que entiendan el por qué esta composición es muy fuerte. Mucha gente está hablando del nerf al Terminator. ¿Y por qué es? Porque normalmente en bajas copas la gente no puede contra él. ¿Por qué no puede contra él en bajas copas? Porque normalmente tienen este tipo de composición que es bestia y pájaro. Y no solo eso. Aparte de tener bestia y pájaro, tienen doble pez. Y el termi es precisamente con 46 speed muy buen counter para los peces. Con lo cual es muy muy efectivo esto. Si se dan cuenta yo no les miento. Siempre que puedo tiro el poison. ¿Por qué? Porque le meto el daño siempre sí o sí. También cuando puedas generar nimo, genera el nimo. Porque solo te está costando uno de energía que estás recuperando. ¿Ok? Te está costando el ataque uno de energía y lo recuperas al final de cuentas. Ahí el rival se había metido una calabacita. Pero si se dan cuenta no le va a servir de prácticamente nada. Y me destruye una energía y aparte gana otra energía. Esto no le sirve nada. ¿Por qué razón? Al final él ya tiene muerta su planta. Vean lo que hizo. Yo pasé turno porque yo sabía que él se iba a meter sí o sí pumpkin. Como yo sabía que él se iba a meter pumpkin. Y yo no tengo nada para atacar a los personajes que tiene atrás. A sus axis de atrás. Dije mejor paso que se gaste toda su energía. Y en la siguiente es mi oportunidad. Entonces eso fue lo que hice. Esperé a que pasara eso. Y ahí es cuando yo dije vamos a destruirlo. Solamente. Ojo al dato. Vean lo que hice. Solamente le metí una carta con el pez. ¿Por qué? Porque yo sabía que con el pez me iba a morir. Y simplemente ocupaba eso. ¿Qué hago ahí? Lo hago más lento a su bestia. Su bestia me va a matar. Y este es el boom de la carta. Dos contra uno. Totalmente. Dos contra uno. Vean esto. Es un dos contra uno. El rival se vuelve loco. Intenta defender con toda su bestia. No está mal hecho. ¿Por qué? Porque él sabe que las cartas de mi termi. En un ataque no lo matan. Tengo que meterle doble ataque. ¿Qué hace él? Se equivoca. ¿En qué se equivoca? Bien sencillo. Me mete un ataque doble. Me mete un crítico que le da energía. Pero se stunea. Se le olvida que tengo stun. Cuando se le olvida que tengo stun. Es ahí donde él tiene perdida la partida. ¿Por qué razón? Veanlo. Se vuelve a stunear porque yo tengo el caracolito. Ahí lo mato solamente con el tourney. Y lo que él hace a continuación era obvio. Tenía que atacarme con el pájaro. ¿Pero qué pasa con su pájaro? Un error súper, súper grave que mete. Es mandarme a su pájaro a atacar en esta ronda. Lo que él tuvo que hacer es pasar. No pasó. Y ahí es cuando yo me aproveché. ¿Por qué? Vean. Le meto doble stun. Que da igual el doble stun. Pero también le metí la oportunidad. Yo ya había contado sus energías. Y yo le metí la oportunidad de atacarme bien. Y vean lo que hace. Vean lo que hace. Primer error. Segundo error. Aquí se le vuelve a meter otro stun. Y acaba de perder su ataque. ¿Vieron lo que hizo? El primero estaba stuneado. El segundo me mete ataque. Obviamente no me va a matar. En el tercero me mete el rompe escudos. Y el cuarto lo iba a fallar. ¿Qué pasa con mi termi? Que lo termina de aniquilar al final. Y es ahí donde sacamos todo el beneficio que queríamos sobre nuestro Axie. Y es cómo se debe de jugar con el termi. Hay muchas maneras. Hay muchos rivales que son más complicados. Por ejemplo, el doble pest tiene otra forma de defensa. Otra forma de ganarles y demás. Pero bueno, lo que yo quiero enseñarles es que hasta un 2 contra 1 se avienta este termi. Incluso si fuese muy, 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 muy mala la oportunidad. Y estuviese en un 2 y medio. Es decir, que su planta rival quede con media vida. También podría lograrlo este Axie. Si se dieron cuenta, me quedé con 180 de vida. Cada que le meto escudos a este Axie, más o menos sube otros 150. Con lo cual, tú calculas que vas a tener casi siempre 150 extra a lo que tenga la carta de defensa. Y por eso este Axie es esencial en cualquier equipo. ¿Por qué les estoy recomendando esto de mi equipo? Porque yo soy un jugador muy nuevo, muy novato y muy malo. Y estoy ganando. Les voy a enseñar en qué copas estoy. Para que también digan, este Roger está en cualquier copa. Digo, no son las mejores. 1,658. Pero no todos pueden llegar a las 1,600 con cualquier equipo. Este equipo te va a llevar de la mano. Yo apenas empecé y les comento. No llevo ni 5 días jugando. Literalmente llevo 3 días, yo creo. 3 días bien hechos. Y tuve que cambiar al último personaje. Tenía doble pez. Tenía este pez y atrás tenía uno con Koi. En lugar de Nimo traía Koi. Metí este pez y dije, no mames. ¿Qué cambio acabo de hacer? Literalmente quité al Koi. Me fiché al Dosk. Y bueno, cambio brutal. De verdad que se los recomiendo. Si tienen la oportunidad de hacer este cambio, háganlo. Vale totalmente la pena. Yo de 1,300 copas con este en 3 días. O 2 días. No me recuerdo bien. Yo creo que 2 días. Ya subí a 1,600. De 1,300 de tener doble pez. A 1,600 con este. Y con mínimas derrotas. Tengo con 20 energías, 4 derrotas, 16 victorias el día anterior al haber jugado esto. Y antes me pasó haber tenido 15 victorias y 5 derrotas. Con lo cual vamos muy bien. Muy muy bien. Y obviamente con 15 victorias. Si lo multiplicas por 9 SLP o 12 SLP. Que es lo que yo ya estoy ganando. Vas a darte cuenta que estás sacando muchísima, muchísima rentabilidad con este. En lugar de ficharte otro pez. Vale. Entonces quien pueda y tenga la oportunidad. Se lo recomiendo totalmente. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así no olvides regalarme un like. Recuerda que vienen nuevos videos de Axis. Y recuerda que te voy a traer también las composiciones que usan los pro players. Cómo lo juegan. Y qué estrategias están siguiendo. Para que veas también qué elecciones están haciendo. Cómo están manejando los Axis y demás. Y se los voy a traer también en velocidad de intermedia. Para que ustedes vean paso a paso y detalle a detalle. Cómo está funcionando el equipo de un pro. Que actualmente esté en top 100. ¿Vale? Les doy un fuerte beso. Un fuerte abrazo. Y los espero en un próximo video. Hasta la próxima chicos. Chao.